Ante la denuncia realizada por la existencia de mafias de comerciantes informales, esta madre de familia denunció haber sufrido agresión verbal y amenazas a ella y a su familia por querer ocupar un espacio en el Gironica por no pagar el monto de dos soles diarios. Ahorita el amedrentamiento de la junta directiva de Iki Guido, no señorita nos piden plata para cada rato, ahorita ya nos dicen paguen al municipio y hemos pagado, a veces ese monto tampoco nos hemos alcanzado, quisiéramos que nos rebaje, luego después nos está cobrando dos soles diarios supuestamente para vigilancia, aparte del municipio, pero estos dos soles señorita no nos rinde la cuenta de que, o sea para que lo va a hacer estos dos soles. Además afirmó que la junta directiva cobraría este monto a más de 50 comerciantes a la vez que no rendiría las cuentas económicas, por ello pide garantías para su vida, de ella y su familia, asimismo que la dejen trabajar. Si ustedes dicen algo así, les vamos a despansar, les vamos a matar, acá nosotros acá nos vamos a hacer respetar de cualquier manera, eso es lo que nos ha dicho señorita. ¿Está pidiendo garantías de ti? Sí, garantías y que me dejen trabajar tranquilamente con mi niño, porque yo soy padre y madre para mi niño. ¿Para qué? ¿Se ha hecho la denuncia penalmente? No, no, no señorita, y ahorita a mi hermana le están amenazando que dice, o sea ahorita no me van a dejar trabajar, que ellos también me van a denunciar, porque dice son calumnias, pero toda la gente puede dar fe de todo lo que estoy hablando señorita, no soy solamente yo, somos varios que ya nos estamos quejando porque no hacemos alcanzar para todo lo que nos piden. Por su lado el alcalde de Huancayo, Henry López, mencionó que ante estos cobros que se realizaron por parte de los municipales, se realizan los cambios de personal evitando estos actos de corrupción. Quiere convertir tal vez algunos malos comerciantes en tierra de nadie. Frente a ello nosotros hemos procedido a dialogar, media hora dialogando, no entendían nada. Hemos procedido a incautar, y de ese proceso de incautación, ellos prácticamente agarran una comba y nos rompen la parabrisa y dañan el vehículo del Estado. Y nosotros no podemos dejar estos actos delictivos, así por así, nosotros tenemos que proceder a denunciar y actuar de manera articulada. Ello, Bersa ya digamos en manos del procurador, ya hizo la denuncia, nosotros estamos informando de estos hechos a los demás entes gubernamentales, y nosotros estamos seguros que vamos a poner una pronta sucesión.